Hola que tal somos amigos de banda Apte sin miedo al GFI Este saludo va a estar a un poco así viejo Le vamos a mandar saludotes para todos los seguidores Y por ahí para los amigos de Radio Don Chepe En especial al compa, al locutor Y gran amigo de nosotros muchachos Ahí te va Dani Boy Somos amigos de banda Apte sin miedo al GFI Y seguimos con Bando Pariente Quien dijo que no se podía No importa empezar de cero Para poder llegar al avión Se ocupan de muchos huevos Sacrificios y dedicación Son patrones de la vida Pero el cero tiene mucho valor Te critican y critican todavía Personas que no tienen visión Me he cansado de llenarle los bolsillos A personas que no te dan valor Se ocupa de un buen equipo Que tenga la misma visión Con la bendición del de arriba Nada, nada nos puede fallar Y con la fe bien puesta Nada y nadie nos puede tumbar Y le faltan seis ceros compa Para poder estar al vión Y es la banda Apte sin miedo al GFI Si ocupa de un buen equipo Que tenga la misma visión Con la bendición del de arriba Nada, nada nos puede fallar Y con la fe bien puesta Nada y nadie nos puede tumbar El ganador Mira al ganador Y siente inspiración Y saludita de la buena Por mi gotea de brillo Y nada, nada, con la ojo Por mi gotea de brillo ¡Gracias!